Todos los días en Carrefour, 12 cuotas sin interés en muebles de jardín. Crea tu mundo exterior. Carrefour, la calidad que querés al precio que necesitas. Violencia de género. Detienen un hombre que estaba golpeando a su ex mujer en Urquiza 550. Personal de las comisarías segunda y tercera detuvieron a un hombre de 33 años que estaba agrediendo físicamente a su ex pareja de 32, según el detalle policial. La mujer había pedido auxilio y un transeúnte ocasional que circulaba por la zona advirtió el llamado y se comunicó al 101 acudiendo los efectivos policiales. El acusado quedó alojado en la comisaría tercera y se iniciaron acciones penales. Compromiso de la municipalidad para llevar cámaras de seguridad a Gardei así lo indicó el presidente del foro de seguridad tras la reunión que se realizó ayer en esa localidad. El doctor de la Mayora planteó que en el futuro se está estudiando o mejor dicho en el presente se está estudiando para implementarlo antes que se pueda si la tecnología lo posibilita, un sistema de cámaras que va realmente a mejorar mucho toda la cuestión preventiva. Jaime Barba, director de CAMESA, compañía administradora del mercado mayoritario eléctrico, dijo que si bien no se ha trasladado a la fecha el aumento de las tarifas eléctricas en la provincia, ese proceso podría darse en los próximos días. Todavía en la provincia de Buenos Aires no se ha dispuesto el traslado efectivo de ese mayor costo a la factura de los usuarios, lo que entendemos que se va a hacer en los próximos días como ya ha sucedido en muchísimas provincias. Un motociclista tuvo que ser trasladado al hospital tras chocar con un auto. El accidente ocurrió en Irigoyen Sarmiento entre una moto Cross y un auto Suran Polvagen Cross de color blanco. Medio al impacto el motociclista tuvo que ser trasladado al hospital Santa Marina con politraumatismos. Todos los días en Carrefour, 12 cuotas sin interés en muebles de jardín. Crea tu mundo exterior. Carrefour, la calidad que querés al precio que necesitas.